En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Siéntate por favor, hermanos queridos, el día de ayer empezamos nuestro retiro con una pregunta, ¿Por qué tantas personas, por qué tanta gente, no experimenta el poder del amor de Dios? Dios, fuente infinita de amor, de sabiduría y de poder, y sin embargo, muchísima gente no conoce ese amor, no lo disfruta, No sabe lo que significa ese amor para su vida Esa fue la pregunta que hicimos, y a lo largo del día la fuimos respondiendo La primera respuesta es, tenemos una relación, pero muchas veces una relación muerta ¿Cómo es una relación muerta? Es una relación que se queda en el recuerdo Mi abuelita rezaba el rosario Mi papá iba de vez en cuando a misa Yo ya no creo en nada Esa es la historia de mucha gente Y eso es muy triste Entonces Dios se quedó como un recuerdo Como una costumbre Celebramos la primera comunión, pero ¿Cómo por qué hay que hacerlo? Tenemos entonces una relación muerta Y dijimos algo muy importante, estimo yo, en la primera predicación Una relación muerta Es una relación Sorda Es muy importante ese pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 4 Cuando los israelitas tuvieron un fracaso estrepitoso Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron la pregunta correcta ¿Por qué nos ha sucedido esto? Pero luego no encontraron la respuesta correcta Sino que creyeron que simplemente era traer el arca Trataron el arca de Dios Como si fuera Una especie De fetiche Como un amuleto Y tuvieron Después de una primera derrota Una segunda derrota Peor ¿Qué es tener una relación Sorda con Dios? Es cuando yo le digo a Dios Ayúdame, pero no te metas con mi vida Solucioname este problema Pero yo llevaré Mi vida como yo quiera Llega a mí Para sanarme Para ayudarme Para que las cosas me salgan bien Pero callado la boca Esa es una relación muerta Y resumíamos esa primera enseñanza En una frase Dios dice Yo no solo quiero que me uses Yo quiero que me ¿Me qué? Me escuches Gracias a Dios Hay una persona que se acordó La predicación fue ayer Se acordó una persona Gracias a Dios En la segunda enseñanza Decíamos No queremos Tener una relación Sorda Queremos tener Una relación Viva Y Jesús Nos da la clave Evangelio de San Juan Capítulo 10 Versículo 3 Mis ovejas Conocen Mi voz Y nos preguntábamos ¿Qué hacemos para conocer la voz de Dios? Y dimos cinco claves Para no hacerles pasar vergüenzas No yo sé que sí se acuerda La primera La Sagrada Escritura Y siempre insisto Nadie puede hacerlo por ti Una vez fui a la bendición de una casa Y había en la mesa de la sala Había una Biblia Claramente Muy gastada Por la lectura Y le digo Lo felicito Por su Biblia Y me dice el Señor Bueno yo no tanto Es mi mujer la que se la pasa leyendo eso No No es tu mujer Eres tú Pues ella Sí Y tú también Sagrada Escritura Segundo La voz De la iglesia En sus santos Y le hicimos una gran Propaganda A las lecturas del oficio El oficio de lecturas De la liturgia de las horas Esos santos que tienen nombres A veces raro le suena a uno Cipriano Pedro Pedro Crisólogo Alberto Magno Máximo Confesor Pues te digo una cosa No deberían ser nombres tan extraños para ti Son la gente Que mejor nos ha enseñado A conocer y amar a Dios Tercero La voz De la conciencia Una conciencia formada Cuarto Necesitamos una referencia firme Y la tenemos Gracias a San Juan Pablo II Se llama el catecismo de la iglesia católica A veces uno queda dudoso Perplejo Cuando por allá resulta un sacerdote Diciendo cosas raras Que el diablo no existe Que que más infierno Que los problemas de esta tierra Dicen algunos sacerdotes Dolor Por supuesto que hay maldad en esta tierra Pero es cierto Tristemente existe la posibilidad del infierno Para el que se revele Hasta el final contra Dios Dios nos libre Entonces catecismo Ante cualquier duda Hay una referencia firme ahí Y en quinto lugar Que decíamos Buenos consejeros Si tú le pides a Dios Dios nunca te dejará extraviar Así como algunos sacerdotes De vez en cuando Pueden despistarnos Hay muchos sacerdotes buenos Bien intencionados Que nos pueden ayudar Y hay laicos también Hombres, mujeres De oración Que tienen una conciencia recta Tienen más preparación que uno Y uno busca una palabra Bueno entonces La segunda charla Fue toda sobre la voz La voz de Cristo La tercera charla Fue toda sobre el Espíritu Santo Que es el que realmente Garantiza esa relación viva Porque el Espíritu Santo Es el alma de la iglesia Y el Espíritu Santo Es el único que hace Verdadera Es el que legitima El que autentica Nuestra oración Es el Espíritu Santo San Pablo dice En el capítulo octavo De la carta a los romanos Nosotros no sabemos orar Pero el Espíritu Santo Viene en nuestra ayuda Y ora por nosotros Ora con nosotros De modo tal Que el Espíritu Santo Es la vida Es la vida De nuestra vida cristiana Pero el torrente Del Espíritu Santo Se encuentra con unos muros ¿Te acuerdas los muros? Unos muros de piedra Altos Anillos de piedra En los que nos hemos Encerrado Y por eso Y por eso Sobre todo Por eso No llega No llega No llega Hemos explicado Cuáles son esos muros El más terrible Es la arrogancia Porque es la hija mayor Y más querida De Satanás La arrogancia Yo 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 sé Yo puedo Yo veré Qué hago Yo decidiré Yo Es lenguaje Del demonio Nunca se te olvide Eso La soberbia La arrogancia Es la hija mayor Muy querida Por Satanás Muy querida Y por supuesto Enemiga de Dios La Biblia nos dice Dios Resiste A los soberbios Pero da Su gracia A los humildes Entonces Es tanto Lo que Dios sabe Que hay que derribar Nuestra arrogancia Que Dios Es capaz De arruinar Algunos de tus sueños Y algunos de tus proyectos Con tal De que esa fractura Sirva para que se caiga Tu muro de arrogancia Luego veíamos Que hay otro anillo ¿Cuál era el segundo? La vergüenza Que en el fondo Tiene su parentesco Esa es como Sobrina segunda De la arrogancia Porque mucha cosa Que uno no hace Que uno no dice Por vergüenza En el fondo Es Porque trata De conservar Una imagen Una fachada A mi no se me olvida Lo que me sucedió Una vez Que me fui a confesar Y digo yo Mis pecados Y se me ocurrió Añadir esta frase Yo no se Como he podido Caer en eso Y me regañó El padre Y me regañó Y me dijo Claro que podía caer Deja esa soberbia Es pura soberbia Ay como fui a caer Yo Yo Hubiera sido El vecino Yo lo entiendo Pero yo Pura soberbia Eso también es soberbia Realmente La vergüenza Es sobrina De la soberbia Pero la vergüenza Hace Que uno Esconda Sus llagas Y las llagas Escondidas Tardan demasiado En curar Más bien se empeoran Por eso Muchas veces En las oraciones De sanación El Señor Le muestra A uno Cosas duras No se te olvide Esta frase Dios no muestra Una herida Si no es para sanarla Así que Hay que tener Esa confianza En el Señor Y como Despierta Cristo Esa confianza Con su mansedumbre Con su Con su dulzura Con su compasión Por algo Dijo Jesús No necesitan De médico Los sanos Sino Los enfermos Y decía Una religiosa Si el médico Es Jesucristo Hasta ganas Le dan A uno De ser enfermo Si el médico Es Jesucristo Porque es tanta Su mansedumbre Es tanto Su amor Es tanto El pudor Y respeto Con el que Él trata Incluso A los más Violentos Y asquerosos Pecadores Es tanto Que realmente Con esa mansedumbre Podemos decir Que el más Que quebrantar Derrite La muralla De nuestra vergüenza Y la tercera Muralla Es el miedo Miedo a que Miedo a perder Las ventajas Del pecado Miedo a que Miedo a quedarme Solo 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 Uno tiene miedo A quedarse Solo Y hay edades En la vida En las que Ese miedo Se vuelve Casi dominante Les pasa mucho A nuestros jóvenes Temen Ser distintos Temen Disonar Temen No aguantar El ímpetu De la corriente Del mundo Como nos ayuda Cristo A medida Que vamos Descubriendo Su fidelidad Y vamos Descubriendo Que todo Lo de este Mundo Es paja Es mentira Fíjate Lo que Le pasó Al hijo Pródigo Él creía Que tenía ¿No? Muchos Amigos Se le Acabaron Se le Acabaron El único Que quedó Siempre Fue El amor De su papá Entonces Uno va Perdiendo El miedo La barrera Del miedo Se cae Con una luz Poderosa La barrera La barrera De la vergüenza Se disuelve Con el sol De la misericordia La barrera De la arrogancia Se fractura Con los fracasos A los que nos lleva Nuestra soberbia Y a base Y a base De esas fracturas Y rupturas Y brechas Por fin Por fin El Espíritu Santo Va encontrando Su río Y va encontrando Su camino Y llega Llega El torrente Del Espíritu Sobre ti Y esa sensación De estar Amado Amado Esa sensación De alguien Que me entiende Mejor que yo Alguien que me conoce Y me entiende Mejor que yo Esa sensación De un amor Que te protege Que te levanta Que te abraza Que te mima A mi no me extraña Que muchas veces Cuando se imponen Las manos Y llega Esa difusión Del Espíritu Y entra ese torrente Porque ya se rompieron Los anillos de piedra Cuando entra ese torrente A mi no me extraña Que la gente Se desploma Es demasiado O ese otro verbo Que me encanta En inglés Es algo Que me desborda Es algo Que me rebasa Es algo Que me abruma Es como Una inundación Pero no Una inundación Que destruye Sino una inundación Que reconstruye Bueno Ahí he tratado De resumir El día de ayer ¿Y qué vamos a hacer Hoy? Ya como que estuvo El tema Ya podemos Cerrar el respiro Aquí ya está todo Padre Hijo Espíritu Santo Amor Cristo Espíritu Todo está Resulta que Todo el lenguaje De ayer Se refería Sobre todo A la persona Pero acuérdate Que en este seminario Estamos haciendo Énfasis En la reconciliación Y la sanación De la familia Entonces En esta predicación A la que ya le hemos quitado Como unos 15 minutos Pero el resumen Yo creo que nos hace bien En esta predicación De lo que vamos a hablar Es Una pareja La pareja La vida De Dios En la pareja Relación Viva Con Dios En la pareja Y en la siguiente Predicación Vamos a hablar De una relación Viva Con Dios En la familia Y en nuestra Última predicación Vamos a hablar De la fuerza Misionera A la que estamos Llamados Misión Bueno vamos avanzando Entonces la pareja Hay muchas razones Para hacer énfasis En este tema De la pareja Muchas Una razón Muy importante Es Que muchas personas Que más o menos Llevaban una vida Cristiana decente Se les acaba Su vida cristiana Cuando entran En pareja Cuando empiezan A tener novio O novia Ahí se les acaba La vida cristiana No es norma Universal Pero si pasa Mucho Y cuando más Sucede Es en la situación En la que muchos De ustedes Se encuentran Amados hermanos Una situación Que yo conocí De cerca Por lo que ya Muchos saben Yo viví Seis años En Europa Mientras estaba Haciendo mis estudios De doctorado En teología Fundamental Y estaba Atendiendo A la comunidad Hispana En Dublín Irlanda O sea Que yo creo Que conozco Bastante bien Las cosas Que suceden En estos Ambientes Y lo que Me he dado Cuenta Es que Mientras son Pequeñitos Los hijos Los papás Más o menos Los van Llevando Más o menos Los van Llevando Aunque hay Unas recomendaciones Importantísimas Que tengo que hacer Sobre la catequesis Y la evangelización De niños Pero eso será En la siguiente charla Que es la de la familia Ahora vamos Con la pareja Entonces Mientras son niños Más o menos Pero apenas Empieza el primer Noviazgo Empiezan a esconder Los ojos ¿Por qué? Porque empezaron A tener sexo Con el novio Con la novia Y apenas Empiezan a tener sexo Algo dentro De su propio cuerpo Les hace apartarse De la eucaristía Es verdad Que algunos Irresponsables Dicen que eso No importa Y que se puede Comulgar así Que no pasa nada Pero la verdad Es Que esas parejas Muchas de las cuales Van también Acumulando sus abortos En el fondo Saben En el fondo De su corazón Saben Esto no es De Dios Entonces se apartan De la comunión Y ya cuando Se apartan De la comunión Ya se apartan Del templo Se apartan Del sacerdote Se apartan De toda lectura Espiritual Dejan la oración Para decírtelo De una manera Dramática Se convierten En un bocado Delicioso Para el diablo Por eso Por eso es muy importante Hablar de la pareja Porque muchas veces Lo primero El primer síntoma De apartamiento De Dios Va por ese lado Cuando empiezan A tener vida De pareja Es algo Tan frecuente Es algo Tan Pero Tan frecuente Que muchas personas Ya parecen Haber renunciado A eso A dar esa batalla Muchos papás Empiezan a hacerse Una especie De lavado cerebral Y es decir Bueno es que aquí Es así Es que aquí Es así Allá en mi Ecuador Del alma No era así En mi Bolivia Querida No era así Allá en mi Argentina No era así Y en México Nunca fue así Pero aquí Si es así Entonces toca así Y eso se llama Resignación Y eso se llama Derrota Y eso se llama Comodidad Entonces Los mismos sacerdotes Empezamos a dejar De predicar de esto Entonces El sacerdote Ya no vuelve a hablar De anticonceptivos El sacerdote Ya no vuelve a hablar De sexo Extra matrimonial A mi no me digan Que es sexo Pre matrimonial Porque el matrimonio Muchas veces Nunca llega La partícula Pre Lo que indica Es que es antes De Y ese no es Sexo Pre matrimonial Es sexo Extra matrimonial Porque el matrimonial Porque el matrimonio Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver con una manera Una manera De ver el mundo Y esa manera es Centrada en el yo Yo Adivinaste Estamos de nuevo En el mundo De la arrogancia Yo Yo tendré Todo el placer Que yo quiera Yo voy a vivir Como yo quiera Preguntan Y es que es posible Esa victoria Respuesta Claro que si Indicios De la respuesta Si tu miras El mundo Del nuevo testamento Te das cuenta Que la predicación Del evangelio Se abrió paso En un mundo Cargado Cargado De brujería Vicio Promiscuidad Prostitución Homosexualismo Ese fue el mundo A ver ¿Cuál fue el mundo Que encontró Un San Pablo Por ejemplo San Pablo ¿Qué encontró? Encontró gente recta Honesta Piadosa Y casta Nada de eso En todas partes San Pablo Encontró O a sus Hermanos De raza Los judíos Resistentes Muchas veces Agresivos Contra él Él mismo Cuenta En su carta A los gálatas Todo lo que le han Hecho Lo han mandado A azotar Como mandaban A azotar Los judíos Con los 39 Azotes ¿Por qué ese Número? Porque ellos Tenían la idea De que un ser humano No aguanta 40 azotes ¿Y qué tipo De azotes Eran esos? Eran golpes Dados con cañas O a veces Con pedazos De hierro Y cada golpe Hace estallar La piel Y salpicar sangre No es Pampam Por la cola Son esos Azotes Y por Tres veces A San Pablo Le dieron Los 40 Azotes Menos uno ¿Y por qué Daban el Menos uno? Porque ellos Estaban tan Convencidos Que una persona Se mataba Se moría Los 40 Azotes Que como No se trataba De pena De muerte No le daban Los 40 Pero si le daban 39 Era un castigo Brutal Lean en Hechos de los Apóstoles Capítulo 16 Y ustedes Verán Como se habla De que después De los azotes Tuvieron que Curarles las heridas Porque el Propósito Era Estallarle La piel A fuerza De golpes Hasta que Salpique la sangre Esos son Los azotes Entonces San Pablo Se encontró Que cuando Iba a predicar A los judíos Los judíos Les respondían Con resistencia Arrogancia Dureza Agresividad Y calumnia Y por eso Leemos en el mismo Libro de los Hechos de los Apóstoles Que en un momento Dado Él dice Pues entonces Nos vamos a Predicar a los Paganos Pero como Era el mundo De los Paganos Era un mundo Cargado de Vicios Literalmente Te lo estoy Diciendo Cargado De vicios De una Confusión Religiosa Espantosa Con todo Tipo De prácticas De brujería Y por supuesto Muchísimos Desórdenes Sexuales En alguna Otra Conversación De estos Días Comentaba Como por ejemplo La ciudad De Corinto Era considerada Una especie De prostíbulo Era un Prostíbulo Gigante En aquella Época En el mundo Del mar Mediterráneo Decirle A una Mujer Eres una Corintia Era lo mismo Que decirle Eres una Prostituta Ese era el Nivel De corrupción Que tenía Corinto Que quiere Decir eso Que había Todo tipo De prácticas Degeneradas En muchos Hogares Del mundo Romano La iniciación Sexual La hacían Esclavos Hombres Y la hacían Con los hijos De la casa Es decir La Efebofilia Y la Pedofilia No solamente Eran consideradas Normales Sino casi Normativas Pedofilia Viene De El griego País Paidós Que significa Niño Es el gusto Sexual Por los niños La Efebofilia Proviene De otra Raíz Griega Efebós Quiere decir El adolescente El gusto Por los jovencitos O jovencitas Eso quiere Decir Que cuando San Pablo Llega A Corinto Una proporción Notable De sus oyentes Eran personas Que estaban Practicando Homosexualismo Desde niños Y no tengo Que entrar Aquí en ningún Detalle De que tipo De actos Hacían A esa gente Le predicó San Pablo A esa gente Y en ese lugar Hizo una comunidad Cristiana Y no para que Lo leas ahora Pero vete A primera Corintios Capítulo 7 Para que lo leas Después Y que muestra Primera Corintios 7 Que en una comunidad Donde la gente Estaba acostumbrada A tener Sexo A todas Horas En una comunidad Con tanta Depravación O en un mundo Con tanta Depravación San Pablo Les dice El mejor Camino Es el celibato Perfecto Que valor De ese tipo Oiga Que valor Entonces No me vengan Ustedes A decir Que No Ahora la gente Ahora los muchachos Ya ellos no Ya ellos no Se aguantan Es que ahora Las cosas son así Hazme el favor De no decir Ahora las cosas Son así Te voy a enseñar La frase Que hay que decir La frase Que hay que decir Era Es esta Las cosas Eran así Mejoraron Cuando predicamos Fuerte el evangelio Y están empeorando Porque hemos dejado De predicar A mi no me vengas Con la historia De que ahora Son así No señor No es ahora Antes En la antigüedad Pagana Eran así Eran así Y esto vale Prácticamente Para todas las culturas Mira el mundo sexual De los vikingos Mira el mundo sexual De los muiscas Los de lengua chipcha En Colombia Mira el mundo sexual De los incas Entonces no me vengas Con historias De que este es un problema Nuevo El ser humano Sin la luz Y la fortaleza De Dios Termina siendo Idólatra Y de las cosas Más fáciles De idolatrar Es el placer sexual Punto Es algo muy fácil De idolatrar Porque es un placer Intenso Sobrecogedor Que casi enajena A la persona Explica Santo Tomás De Aquino Entonces no me vengas A decir Que es que ahora Las cosas son así No es ahora Es siempre Las cosas son Y serán así Si no está Dios Pero las cosas Serán distintas Si Dios llega Si le hacemos presente Si tenemos Una relación viva Con él Entonces Esa idea De que Hay virtudes Que son imposibles O lo que están diciendo Algunos otros teólogos Ahora Bueno Esos son ideales Ideales Que tal vez Uno en un millón Podrán cumplirlo ¿Qué tal Que nosotros Aplicáramos Esos estándares A otros pecados? ¿Qué tal Que nosotros Dijéramos Por ejemplo Bueno La verdad Es que Todo el mundo Es ladrón Todos son ladrones Entonces Pues acostumbrémonos A robar Y enseñámosles A nuestros hijos A que roben ¿Por qué Le ponemos Corona A algunos pecados? Es una pregunta Que yo repito En todas partes ¿Por qué Pretendemos Que tengan Corona Esos pecados? Entonces Ahí nos damos Cuenta Que la Relación Viva Con Dios Necesariamente Implica Necesariamente Implica Una victoria Sobre todo Nuestro ser Que Cristo Sea el Señor De tu vida No puede Limitarse A la oración Que Cristo Sea el Señor De tu vida Significa Señor De tu cuerpo De tu alma De tus pensamientos De tus proyectos De tus finanzas De tu descanso De tus amistades Eso es lo que significa Que Cristo Es Señor Si Cristo No es Señor De tu dinero Si Cristo No es Señor De tu descanso Si Cristo No es Señor De tus proyectos Te estás engañando Cuando dices Que Jesucristo Es tu Señor Jesucristo Quiere ser Merece ser Y te conviene Que sea El Señor De Toda tu vida 360 grados Como dicen ahora Entonces La vida cristiana Como es La vida cristiana Es Cristo Señor De toda mi vida Y ese es el primer Ingrediente Que se necesita Para la vida En pareja No es nada más El tema sexual Aunque ese es muy fuerte Pero no es nada más El tema sexual Es que Cristo Sea Señor De toda mi vida Eso incluye Mi Dinero Mis Relaciones Sociales Mi Trabajo Mis Proyectos También mis Afectos Mi vida Sexual Que puede haber Caídas Si Que probablemente Todos las Conocemos Si Pero una cosa Es Una cosa Es Que hay caídas Y que estamos Luchando Y otra cosa Es Que hay caídas Y las estamos Celebrando Son dos cosas Distintes Entonces Pongámosle Orden A esto Que es lo que Queremos En esta Predicación Queremos Responder A la Pregunta Como Es Una Relación Viva Con Dios Desde la Pareja Esa es la Pregunta Y la Respuesta Que estamos Encontrando Es Lo primero Es Que cada Persona Por lo menos Tú Que me Estás Oyendo Tal vez El que va A ser O el que Es tu Novio La que Va a Ser O ya Es tu Novia No está Aquí Pero tú Si estás Aquí Entonces Pregunta ¿Cómo va A funcionar Esto? Es decir ¿Cómo va A ser Esa Relación? El primer Ingrediente Es Primer Ingrediente 360 Yo te invito A que no salgas De este retiro Sin hacer Un compromiso Real con el Señor 360 Grados Todas Las áreas De mi vida Todas Mi salud La paz De mi mente Mis proyectos Mi dinero ¿Por qué Mencioné La salud? Porque Ese es otro Campo En el que Muchas personas Le dan la espalda A Dios Cuando tienen Serios Quebrantos De salud Les entra Un desespero Y buscan Lo que sea Yo no sé Cómo será En otros países Yo hablo De mi país Mi querida Colombia ¿Sabe Lo que pasa En Colombia? Que la gente Tiene un cáncer Su primera Respuesta Pues claro Es el golpe El shock El dolor Pasan por esas Fases de negación De negociación Todo eso Que nos han enseñado Sobre los procesos De luto La persona Empieza a hacerse Un tratamiento Médico A veces A veces el tratamiento Funciona Y ahí para el problema Otras veces No funciona Entonces Empiezan a A pegarse A Dios Y a rezar Y a rezar A la virgencita Dios mío Dios mío Ayúdame 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 Pero parece Que eso tampoco Está funcionando Yo he conocido Ya varios casos Que cuando no me Funcionó La medicina Cuando no me Funcionó Dios A los brujos Eso que quiere decir Que esa persona No estaba 360 grados Dejó Un rinconcito Dejó Un espacio Un espacio Para la brujería Para ver Si eso sí Para ver Si eso sí Me sana Para ver Si eso también Me ayuda Y entran Entonces En el tema De la brujería Lo mismo Sucede Con otras Personas En el campo Que estamos Enfatizando Afectivo Y sexual Tienen Una vida Cristiana Cantaban En el coro De la iglesia Eran Catequistas En la parroquia Amiguísimas De todos Los sacerdotes De la parroquia De XYZ Consiguió Novio Y la persona Dejó Una puertecita No está Sellado 360 grados Dejó Una puertecita Resulta Que el novio Un maravilloso Muchacho Apuesto Australiano Que es Muy buena Persona Acuérdese Lo que dijimos Ayer De muy buena Persona Muy buena Gente Muy muy Buena Gente Tan buena Gente Que ya se Cargó La virginidad De mi hija Buena buena Gente O sea Para eso De virginidad De muchachas Es buenísimo Buenísimo Ese muchacho Es especial Mira Ya lleva Como cuatro Como cuatro Y las deja Siempre contentas Bueno Para eso Por eso Yo no le creo Al buena Gente Buena Gente Es el que Tiene al Dios Bueno Esa es buena Gente Esa es buena Gente El que tiene Al Dios Bueno El que no Está peleando Contra Dios Acuérdate Que uno Pelea Contra Dios A veces Con agresividad A veces Con pasividad Y resistencia Lo que hablábamos Con los líderes De la renovación Carismática En el encuentro Del viernes Con el problema Del protestantismo Hay protestantes Que atacan A la iglesia Pero hay protestantes Que quieren Destruir a la iglesia Matando de hambre Nuestra fe católica Uno puede matar Con un puñal Pero uno también Puede matar Dejando morir De hambre Entonces A mi Háganme el favor De limitarme La expresioncita Esa de que No es un australiano Buena persona Buena persona Realmente Yo he visto Ya he conocido Varias muchachas Ya le han entregado La virginidad Cuatro, cinco Y buenas Y buenas Chicas Dejemos ese cinismo Por favor Entonces Que pasa Que si no está sellado Trecientos sesenta grados ¿Cuál es el problema? Que dejaste una puerta abierta Dejaste una puerta abierta Y por esa puerta Llega la muerte Ustedes saben Que una de las sustancias Más tóxicas Que existen En la naturaleza Es el monóxido De carbono Símbolo químico CO No confundir Con el dióxido De carbono El dióxido De carbono Es CO2 El dióxido De carbono Está siempre En el aire Que Nosotros Soltamos Expiramos El dióxido El dióxido De carbono No es veneno Por supuesto Si el aire Está saturado De dióxido De carbono Lo que vas a sentir Es falta de oxígeno Pero no veneno En cambio El monóxido De carbono Símbolo CO Ese si es veneno Porque el monóxido De carbono Secuestra La capacidad De la hemoglobina Para transportar oxígeno El monóxido Es puro veneno Y resulta Y resulta Que ha habido Casos De personas Que se han Envenenado Con monóxido De carbono ¿Sabe por qué? Porque Típicamente Un carro Se quedó Prendido En el garaje Yo no sé Cómo puede suceder Eso Pero ha sucedido Se queda el carro Prendido ¿Y sabe cuál Es el peligro? Que el monóxido De carbono Solo necesita Una rendija De uno O dos milímetros Para colarse En una casa Y como el monóxido De carbono Sale caliente Y tiende a subir Entonces La gente Estaba en el Segundo piso Y el monóxido De carbono Salió por una rendija De cinco milímetros Y fue llenando La casa Y resulta Que el monóxido De carbono Mata insensiblemente Si una persona Está dormida Y se satura Su habitación De monóxido De carbono La persona No llega a despertarse Muere envenenada Y pasa del sueño A la muerte Entonces Todo este ejemplo El monóxido De carbono Es para decir Que basta Una rendijita Por eso Si vamos a ser serios En nuestra vida cristiana No puede haber rendijas Y por favor En la educación De sus hijos Y sobre todo De sus hijas Porque la moral De la sociedad Depende de las hijas Son las hijas Las mujeres Las que marcan El ritmo moral De una sociedad Cuando las mujeres Empiezan a subir El nivel moral La sociedad sube Ustedes conocen Esa frase Que dicen Todas las mamás Y todas las abuelas El hombre Llega hasta Donde la mujer Se lo permite ¿Se han oído Esa frase Alguna vez En la vida? Claro Eso se dice En todos los hogares Y eso es verdad El nivel moral De una sociedad Lo determina La mujer Entonces Si la mujer Deja una rendijita Abierta En su corazón Para que entre El monóxido De carbono Se envenena Y basta Esa rendija Para matar A una persona Entonces Ha habido casos De familias enteras Que han muerto Por monóxido De carbono Al otro día Los encontraron A todos muertos Pasaron del sueño A la muerte Y todo se debió A una rendija Que puede ser Tan estrecha Como unos 5 milímetros Un centímetro Entonces ¿Cuál es la primera Recomendación? Si mi vida Me la ha dado El Señor Si Él es el Rey De la Gloria Si Él es mi Señor 360 grados Todo para Él Y esa resolución No debe hacerse Con tristeza Sino con júbilo Y con gozo Porque esa resolución Lo que significa es Yo sé Que Tú me conoces Señor Y yo sé Lo que Tú preparas Para mí Que puede ser Matrimonio O puede no ser Matrimonio Porque hay una cosa Que tenemos que tener Muy clara Queridos amigos Muy muy clara Y es que En el servicio De Dios Nosotros Nosotros no podemos Imponer condiciones Porque las condiciones Son las que nos llevan A la idolatría Y las condiciones ¿Cuáles son? Yo voy a ser cristiano Pero, 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 pero Si me consigue un buen esposo Cuando Tú pones Una condición Hay un oyente Atento Cerca de Ti Con ojos Desorbitados Y ponzoñosos Que se llama El diablo Cuando Tú dices Lo que yo más Quiero en esta vida Es un esposo Ahí está el enemigo Y entonces dice Ah, ya sé Por dónde le voy a llegar A esta tipa Claro Hay que llegarle Por el ladito del esposo Mire, acuérdense Que la Biblia dice El demonio ronda Buscando a quien devorar Primera carta de San Pedro El demonio ronda Buscando a quien devorar ¿Y qué significa ronda? Ronda quiere decir Que da la vuelta ¿Y da la vuelta por qué? Porque está buscando Por dónde Por eso Tú tienes que ser 360 grados Porque está buscando Por dónde Yo he visto caer Estrepitosamente Para dolor del alma mía Yo he visto caer sacerdotes Todo el mundo se imagina Que la principal caída De los sacerdotes Es por el lado afectivo Sexual Pareja Tal vez se llega ahí Pero muchas veces El sacerdote empieza Su caída por otro lado Por lo menos Lo que yo he visto Por ejemplo Tenemos un par de casos En Colombia No diré nombres No los digan ustedes Esto se está grabando Tenemos un par de casos En Colombia De sacerdotes Que eran muy buenos Predicadores Especialmente Recuerdo uno Hace unos 15 años 20 años Muy Muy buen Predicador Y enfatizaba mucho En temas de familia Como estamos haciendo En este retiro Oiga Oiga Este señor Llenaba auditorios enteros La gente Iba a oírlo Como ir a oír Un cantante Que elocuencia Que delicia Que facilidad De palabras El tono De voz Mire todo Y este hombre Empezó a enamorarse De su popularidad Y empezó a sentirse Cada vez más feliz Con su popularidad Y entonces Empezó a escribir Libros Y como eran los libros De ese padre famoso Eso se vendían Esos libros Yo por eso me alegro Cuando se venden Poco los CDs Lo mío no se vende Tanto Por alguien De a poquito De a poquito Como dicen las señoras En Colombia Graneadito 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 Pero mejor Es que Dios sabe Que dosis de éxito Es la que le tiene Que dar a uno Y acuérdese Que uno tiene que pasar También por el fracaso Es muy importante El fracaso Para que uno Baje la cabeza Porque uno De sacerdote También se vuelve Vanidoso Y este hombre Se volvió De una vanidad Y de una prepotencia Porque ya Él se consideraba La autoridad Es decir Él le predicaba Al que fuera Mándeme aquí Tres, cuatro papas Les predico a la vez Entró en una arrogancia Y él consideró Que era el que Si entendía La realidad afectiva Matrimonial Familiar Y llegó el momento En el que Sus palabras Y sus enseñanzas Empezaron a entrar En colisión Con algunas enseñanzas De la iglesia Precisamente En temas De afectividad Y sexualidad Pero lo que Lo arruinó A él Que fue La vanidad ¿Por qué? Porque apenas El demonio Se da cuenta Ah A ti te gusta Mucho El tema De las fotos Los aplausos Y que la gente Te celebre Y reconozca Todo lo que tú vales Te gusta eso ¿Cierto? Y el bobo Le dice a Satanás Sí Sí me gusta Sí Sí Como el monstruo De plazas Tésamo Cayetas 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 Entonces Así estaba Este sacerdote Más público Más público Más auditorio Más aplausos 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 Oiga Y donde uno Se deje agarrar Por un lado Ahí perdón Entonces Cada vez Este hombre Se sentía Más incómodo Porque sentía Que sus palabras Entraban En colisión Con las palabras De la iglesia Y con las palabras De la iglesia Y con las palabras De la iglesia Entonces finalmente Llegó a la única Conclusión A la que podía llegar La iglesia A la que está equivocada Yo estoy bien Dejó el sacerdocio Dejó la iglesia católica Dejó todo Eso era lo que quería El diablo ¿Y cómo empezó? Empezó Por una fascinación Por los aplausos Empezó Por una vanidad Empezó Por un gusto Un regodearse Ay Que rico se siente Cuando la gente Me mira Y me aplaude Y dicen Ay Pero cuanta Sabiduría Si 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 Digan más Por favor Digan más Entonces El demonio Los ronda A ver Cómo lo agarra Uno Si es por la vanidad Si es por la plata Si es por un vicio Si es por un afecto Entonces hay que advertir A los jóvenes Hay que advertirles eso Y los jóvenes que están aquí También sépanlos muy bien 360 grados Y ni una sola condición ¿Y tú quieres casarte? Si Si va a ser en Dios Esa es la respuesta Si Si va a ser para gusto de Dios Para darle la gloria a Él Y tú vas a ser Un gran profesional Y vas a ser Tu máster Tu doctorado Tu postdoctorado Y vas a ser muy famoso Y ganar mucha plata Tal vez Si esa es la manera De servir a Dios Esas son las respuestas De un cristiano Yo Tengo Que recordar Aquí La famosa Y más bella frase De San Benito De Nurcia ¿Conocen la medalla De San Benito? Bueno San Benito No solo hizo esa medalla ¿No? San Benito no solo es el de la medalla San Benito es un santo De una sabiduría impresionante Y San Benito decía No Antepongan Nada A Cristo De manera que Todo lo demás Tiene que estar en dependencia De Cristo ¿Y eso vale para quién? Para las viejitas Que ya No saben hacer otra cosa Sino ir al retiro A Santa Brígida Viejitas Desocupadas Que van allá A Santa Brígida Entonces ¿Para quién vale esto? De que toda nuestra vida Depende de Dios Únicamente para los viejitos Para las viejitas Y para gente piadosa Como Fray Bernardo No Esto vale para niños Y vale para jóvenes Y especialmente para ellos Mi vida está en Dios 360 grados Bueno vamos a hablar un poquito Sobre el tema de castidad Anticonceptivos Y los daños que esto trae Porque muchas personas No toman conciencia de esto Los amigos que han venido de Sidney Y algunos que me han escuchado Sobre este tema en otras oportunidades Verán que sustancialmente Vamos a decir lo mismo No se trata de buscar novedad Sino de buscar verdad Los anticonceptivos Hacen un daño terrible Terrible A la sociedad Y un daño terrible Al corazón humano Al cuerpo humano Cada vez hay más estudios Sobre el daño Que causa tomar hormonas Sistemáticamente Sin estar enfermo Que es tomar anticonceptivos Es tomar Dosis Muy fuertes De hormonas Con mucha frecuencia Sin tener ninguna enfermedad Eso es tomar anticonceptivos Y los anticonceptivos Hacen un daño muy grande Hablemos de los daños Que causan los anticonceptivos En el cuerpo femenino Los anticonceptivos Provocan Desarreglos hormonales En un porcentaje amplio Algunos lo suben Hasta el 25% De las usuarias Desarreglos hormonales Que ponen a la persona En una situación Como de Lo que llamamos Rollercoaster O lo que llamamos Montaña rusa ¿No? Es decir En una situación Todos sabemos Que los cambios propios Del ciclo menstrual Normal de la mujer Conllevan también Algunos cambios anímicos Pero en algunas mujeres Que toman anticonceptivos Estos cambios anímicos Se precipitan A una velocidad vertiginosa Algo así como Vivir todos los cambios anímicos Del periodo En dos o tres días La cosa es enloquecedora Y suele producir Depresión crónica Hay estudios Publicados Sobre este tema Para mayor información Ustedes pongan En cualquier buscador Google Por ejemplo Pongan Anticonceptivos Depresión Esas dos palabras Ustedes encontrarán Que hay un porcentaje Muy grande De mujeres Que pasan por periodos Inexplicables De depresión Ligados A los cambios Acelerados De estas hormonas Que su cuerpo No necesita Por favor Esto lo voy a enfatizar Varias veces Son hormonas Que el cuerpo No necesita No necesita Le estás inyectando A tu cuerpo Algo que el cuerpo No pide No necesita Y de hecho rechaza Segundo En un porcentaje Todavía más alto De cuerpos Femeninos Estas hormonas Producen Acumulación De tejido Adiposo Es decir Gordura Incontrolable Gordura No querida Una consecuencia Que esto tiene Es que muchas mujeres Que llevan Una alimentación Normal Y que podrían Estar perfectamente En su peso Normal Cuando empiezan A tomar Anticonceptivos Empiezan a engordar Y entran en angustia Porque en esta sociedad Muchas personas Que tienen sobrepeso Se sienten rechazadas Entonces Que pasa Que una mujer Que se alimentaba Bien Sanamente Normalmente Empieza a tomar Anticonceptivos Empieza a engordar Y para tratar De contrarrestar Ese sobrepeso Empieza a desnutrirse Esto por supuesto Le hace más daño Todavía al cuerpo Ella tratando Desesperadamente De no engordar Lo que hace Es desnutrirse Cuarto Tercero Perdón El primero Es lo de la depresión El segundo Es lo de la Acumulación De tejido adiposo Que provoca Desnutrición Por reacción Tercero Tercer punto Tengan en cuenta Que los anticonceptivos Alteran también La acumulación De tejido La acumulación De sustancias Grasas En las venas Entonces Ya hay varios Casos reportados De mujeres Que han muerto Mujeres Que han muerto Porque no tenían Ni problemas De colesterol Saben que hay colesterol Bueno Colesterol malo Empezaron a acumular Colesterol malo Los anticonceptivos Facilitan la acumulación De colesterol malo Provocando situaciones De várices Trombos Y en casos Muy graves Que son excepcionales Pero han sucedido Paro Cardiorrespiratorio O daño cerebral Permanente Por falta de oxígeno En partes del cerebro Porque el cuerpo Femenino Reacciona de esa manera Porque los anticonceptivos Son sustancias Que el cuerpo No pide No necesita Un anticonceptivo No es un remedio Para nada Es como tomar Una droga Que tú no necesitas Si no la necesitas Esa droga Te va a hacer algún daño Muy probablemente Cuarto Los anticonceptivos Los anticonceptivos Causan El adelgazamiento Y eventual cristalización Del endometrio En todos los casos Esto ya no tiene Ninguna excepción En todos los casos El tomar anticonceptivos Hace que el endometrio Tejido como sabemos De la matriz Se adelgace Se adelgace En unos límites Bastante peligrosos Lo cual significa Que si la mujer Queda embarazada Hay una altísima Probabilidad O sea Después de que deje De consumir anticonceptivos Y queda embarazada Hay una altísima Probabilidad de pérdidas Que el embarazo Se pierda Podemos decir Que el anticonceptivo Es un tipo de veneno Que actúa No solamente Mientras la mujer Lo está tomando Sino que deja Envenenado El útero Lo deja indispuesto Lo deja envenenado A veces por muchos años Y a veces Permanentemente En la sabiduría De mi madre Mujer piadosa Y mujer de sabiduría Muy simple Pero muy profunda Lo que sucede Con esas parejas Es Que cuando podían No querían Y después Cuando quisieron No pudieron Y de esos casos Yo tengo muy cerca En mi familia Estos son daños físicos De los anticonceptivos Todo esto Está respaldado Por estudios científicos Pero son estudios Que las mujeres No quieren ver Y no lo quieren ver Porque sienten Que esa decisión Les va a alejar De sus esposos O de sus novios Y entonces Por miedo Las mujeres Toman anticonceptivos Los anticonceptivos Se han presentado Como una forma De liberación De la sexualidad femenina Pero en realidad Son otra forma De esclavitud sexual Porque en últimas Lo que interesa es Yo quiero tener Sexo contigo Cuando yo quiera No cuando tú puedas Los anticonceptivos Los anticonceptivos Son manipulación De la mujer Son la ultimate Ultimate weapon Ultimate weapon Para dominar A la mujer El arma sofisticadísima Para dominar El cuerpo De la mujer Tenga en cuenta Todavía otro detalle Que ya no es solamente Fisiológico Sino también psicológico El ciclo menstrual De la mujer Va acompañado Por ciertos momentos De deseo La inmensa mayoría De las mujeres Conocen bastante bien Su cuerpo Y se dan cuenta De eso Que cuando están Sin ninguna sustancia Extraña Es decir Sin ningún anticonceptivo Hay tiempos Dentro de su ciclo Normal En que experimentan Mayor deseo sexual Es algo como Que les viene De dentro Eso es parte Del ciclo hormonal Perfectamente natural De la mujer Como Dios la hizo Pero que pasa Que si examinas bien Esos ciclos Es decir Esos tiempos Esos días En que la mujer Está particularmente Sensible Excitable Digamos que tiene Un poco más De apetito sexual Están ligados A los tiempos De fecundidad Es decir Es parte Oiga esto tan bello Es parte De la naturaleza Femenina Que ella siente Mayor deseo De intimidad Mayor deseo De sexo Cuando va a ser Más fecunda Lo cual indica Que la parte hormonal Está unida También A la parte De su deseo Y a la parte De su psicología Como ustedes saben Muy bien Lo que hacen Los anticonceptivos Es básicamente Bloquear Dicen en inglés Mess up Lo que hacen Es revolver Lo que hacen Es bloquear Esos ciclos Normales De la menstruación Femenina Eso que quiere decir Que entonces La etapa fecunda Realmente nunca llega Porque lo que se quiere Con el anticonceptivo Es que no llegue La etapa fecunda Entonces muchas mujeres Experimentan Con los anticonceptivos Que esos tiempos De mayor deseo Esos tiempos De mayor Llamémoslo así Apetito sexual Desaparecen Y paradójicamente Cuando el mundo Dice que la mujer Está más libre Liberada Entre comillas Porque está tomando Sus anticonceptivos Lo que el cuerpo De ella siente Es menos y menos Ganas de sexo Es decir Ha quedado Simplemente Como un juguete Para su pareja Para que haga con ella Lo que quiera Es un medio De dominación De la mujer Pero el daño Más grande Que causan Los anticonceptivos No es fisiológico Y no es simplemente Con el deseo sexual El daño más grande Sucede en el cerebro Femenino Esta parte Es muy poco predicada Y yo le doy Gracias a Dios Que tanto en nuestro Encuentro en Sidney Como aquí Lo podemos predicar Y lo predicamos Abiertamente Yo sé que estos No son temas populares Yo sé que hay personas Incluso predicadores Catequistas Sacerdotes Que evitan estos temas No les tengamos miedo Esto es parte Del plan de Dios ¿Por qué decimos Que el mayor daño De los anticonceptivos Sucede En el cerebro femenino? Y no solo femenino Este es un daño Que también experimenta El cerebro masculino Cuando una mujer Empieza a tomar Anticonceptivos Para Obviamente Tener sexo Porque para eso Los toma Estoy refiriéndome aquí A ese uso De los anticonceptivos Hay ciertas circunstancias Por ejemplo Casos severos De endometriosis En los cuales Se receta Se receta El anticonceptivo Pero ya no es Como anticonceptivo Sino como Recurso hormonal Para Normalizar Ayudar a normalizar Algunas funciones En el cuerpo Por favor No confundir Las dos cosas Así se trata De la misma píldora Una cosa Es tomar la píldora Como anticonceptivo Y otra cosa Es tomar la píldora Porque es un medicamento Necesario Para un tratamiento Son dos cosas Distintas No confundamos Cuando la mujer Toma anticonceptivos Con el propósito De no concebir Hay algo espantoso Que sucede En su cerebro Algo espantoso Que le está haciendo Mucho daño A la sociedad ¿Cuál es el propósito De tomar ese anticonceptivo? El propósito es Obviamente Evitar Quedar embarazada Si una mujer Está tomando Anticonceptivos Digamos Desde hace unas Dos o tres semanas ¿Qué ha sucedido En su cerebro? Esa mujer En su cerebro Tiene esta idea Un niño Es un problema Un niño Es una desgracia Un niño Me arruinaría la vida Un niño Dañaría mi relación Más o menos A partir De la primera Segunda semana De estar tomando Anticonceptivos Es decir A las pocas pastillas Ya el cerebro De la mujer Hace esa asociación Un niño Es una desgracia Un niño Es un problema Un niño Me arruina Un niño Daña mi vida Un niño Estorba ¿Qué sucede? Que esta persona Toma su anticonceptivo El cerebro Humano Funciona A base De conexiones Entre neuronas Las conexiones Entre neuronas Tienen el nombre Técnico De Sinapsis A medida Que tu vas Aprendiendo Algo O tu vas Reforzando Un comportamiento Se hacen Más fuertes Las sinapsis Por ejemplo En el proceso De aprender Un idioma Como nos ha tocado A muchos De los que estamos Aquí Tu tienes Que crear Una serie De sinapsis Tu tienes Que favorecer Conexiones Dentro de tu cerebro Para que te llegue La palabra Just on time Necesitas Que te llegue La palabra Eso se hace A base De sinapsis Cuando una mujer Empieza a tomar Anticonceptivos Se multiplican Una serie De circuitos En su cerebro Circuitos Que asocian Niño Problema Niño Desgracia Niño Arruina mi vida Niño Estorba Cuando una mujer Toma anticonceptivos Durante meses Incluso durante años Estas sinapsis Se hacen Supremamente fuertes Y si hay una cosa Que es difícil Esto se lo puedes Preguntar A cualquier neurólogo A cualquier psicólogo Entendido en procesos De aprendizaje Cuando una persona Aprende algo Desaprender algo A veces es casi imposible Por ejemplo Se ha demostrado Que hay cosas Que salvo daño cerebral Extenso E intenso Son casi imposibles De desaprender El ejemplo Que siempre se da Es montar en bicicleta La mayor parte De los que estamos aquí Supongo que en algún momento De nuestra vida Aprendimos a montar Montar en bicicleta Si yo Lo mismo que tú Lo mismo que muchos Sabes montar en bicicleta Yo te doy una bicicleta Y te digo Avanza por aquí Pero haz como si no Supieras manejarla O ve por aquí Y trata de caerte Es dificilísimo Caerse en una bicicleta Una vez que tú sabes manejar Porque implicaría Ir en contra De todas las asociaciones Neuronales Que tú tienes Para montar en bicicleta Es demasiado difícil Dejar de saber Lo que uno sabe Desaprender Es muy difícil Entonces Cuando una persona Toma y toma Anticonceptivos Además de los daños Físicos En el cuerpo De la mujer Que ya he descrito Además de todos Esos daños También está El daño En el cerebro Y en qué consiste El daño En el cerebro Una asociación De que un niño Me roba mi tiempo Un niño Arruina mi carrera Un niño Es una barrera Es un bloqueo Es un obstáculo En mi crecimiento Como mujer Niño significa fracaso Estas asociaciones mentales Están todavía Más reforzadas Por la cultura En la que vivimos Ustedes saben Que este gigante De la comunicación Internética Es decir Google Ustedes saben Que Google Saca unos letreritos Que se llaman D-O-O-D-L-E Doodles Los doodles De Google Son Las imágenes Muchas veces Animadas Simpáticas Que aparecen Cuando tú pones Google.com Si tú pones Google.com Hoy te sale una imagen Mañana probablemente Te sale otra La otra semana Te sale otra Esas imágenes Muchas veces Simpáticas Recuerdan Acontecimientos Por ejemplo De la ecología La paz del mundo Grandes inventores Buenas escritoras Ese tipo de cosas Bueno Resulta que Este servidor De ustedes Durante más de Tres años Yo le he perdido Tiempo a esto Durante más de Tres años Me he puesto A estudiar Los doodles Estudiar no es Que yo le dedique Horas y horas A eso Simplemente le pongo Cuidado siempre Que sale uno Y les cuento Que en los últimos Tres años He visto Que se exaltan Figuras femeninas Eso está bien Bien Me acuerdo Por ejemplo Uno de esos Doodles Presentaba la figura De una de las Más grandes Científicas Que ha tenido La humanidad Una mujer Llamada Marie Curie Marie Curie Una gran mujer Allá está Fray Bernardo Levantando sus brazos Porque ustedes saben De donde era Marie Curie De donde era De Polonia De Polonia Claro Una de las Más grandes Una de las Mentes Más grandes Que ha tenido El siglo XX Es Marie Curie Para que ustedes Se hagan una idea Esta mujer Ganó no uno Sino dos Premios Nobel Ganó un Premio Nobel Me parece Que fue en física Y otro premio Nobel En química La misma mujer Realmente Un portento De la inteligencia Me parece muy bien Que se exalten Esas figuras femeninas Pero en los Últimos tres años En el tiempo Que yo llevo Examinando Los famosos Doodles Hay algo interesante Ni una sola mamá Ni una Sola Mujer Es Celebrada Aplaudida Reconocida Por el hecho Elemental Y maravilloso De ser Mamá Es decir Todas las mujeres Son celebradas Y yo no soy Envidioso Yo mismo De niño Tuve entre mis Grandes Ídolos Entre comillas Ídolo Amabeikiri Porque es que realmente Es un portento Además ella fue Como mártir De la ciencia Muchos de los Estudios De radioactividad Los hizo ella Y murió de cáncer Precisamente Por eso O sea Que es una mujer Muy valiosa Yo no estoy en contra De que las mujeres Sean científicas Pero lo que me llama La atención Es que por todas Partes Se celebran Mujeres Escritoras Mujeres Ejecutivas Mujeres Aventureras Mujeres Exploradoras Mujeres Artistas Mujeres Danzarinas Mujeres Pintoras Mujeres 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 Ni una sola Mamá Ni una sola Mamá Eso que quiere Decir Eso quiere Decir Que una Jovencita O una mujer Que esté en este momento Sobre sus 20 30 35 años Si ha entrado Por el camino De los anticonceptivos Fíjate lo que le ha pasado A ella Esta mujer Durante años Ha programado A su cerebro Para que tenga La asociación Un niño En este momento Sería un problema Si yo llego A quedar embarazada Oh no Por Dios No, no No puede ser No puede ser Que haya un error Que haya un error No, no, no Esto no puede ser San Juan Pablo II Decía La mentalidad Anticoncepcionista Es la mamá De la mentalidad Abortista Tiene toda la razón Porque después De que una mujer Lleva 3, 4, 5 años Diciéndose No quiero niño No quiero niño Un niño sería un problema Un niño me daña Mi relación Un niño me daña Mi vida De vacaciones exóticas De restaurantes finos De paseos Por escenarios Maravillosos Y sobre todo Daña ese hecho De sentirme Amada 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 y amada Por el hombre Que a mí me gusta Un niño sería Una desgracia Estás embarazada Ay no No, no, no No puede ser No puede ser Entonces las primeras voces Que oye ese niño Es No, no No quiero que existas No quiero que vengas No quiero que vengas La Los anticonceptivos Programan En el cerebro De la mujer Para un gigantesco No Al niño Ah pero yo sé Lo que me van a decir Padre usted es un exagerado Un fanático Usted es un dinosaurio En vía de extinción ¿Cómo se le ocurre decir Que los anticonceptivos Son un no Los anticonceptivos Son un sí Un sí Al niño planificado En el momento En el que la mujer Se siente lista En el momento En el que lo quiere Respuesta Ningún anticonceptivo Da el 100% Eso significa Que siempre hay un riesgo Si tuviéramos más tiempo Les presentaba Los datos matemáticos Que muestran Cuando está programado Para fallar Todo anticonceptivo Y le puedo hacer Aquí el ejercicio Con una simple calculadora Le puedo hacer El ejercicio De En cuánto tiempo Se espera Que falle El anticonceptivo Que usted esté usando El que sea Método de barrera Dispositivo intrauterino Pastilla Lo que sea Parche Lo que sea Todo anticonceptivo Falla después De repetido uso Por ley de probabilidades Para los que sepan Matemáticas Lo que hay que hacer Es tomar la fracción 99 sobre 100 Y empezar a elevarla A potencias Al cuadrado Al cubo A la cuarta Etcétera Y usted empieza a ver En qué momento Esa potencia Se vuelve menor A 0.5 Ese es el momento En el que va a fallar El anticonceptivo Todo anticonceptivo Está diseñado Para fallar Y no puede estar diseñado De otra manera Porque la única manera De no quedar embarazada Es no tener sexo Todo lo demás Siempre da una probabilidad Y la probabilidad Negativa repetida Finalmente baja Del umbral De 0.5 Los que sepan Matemáticas Saben de qué estoy hablando Toma 99 sobre 100 Elévalo a sucesivas potencias Eso con logaritmo Sale inmediatamente Y te dice En qué momento Te va a fallar Tu anticonceptivo Entonces no me vengas Con la historia De que el anticonceptivo Es como que yo apague El interruptor Y entonces Apagado el interruptor Yo veré Cuando lo enciendo Ah pero es que Yo combino Anticonceptivos Cualquier combinación De anticonceptivos Está sujeta A la misma ley De probabilidades Exactamente a la misma Entonces el anticonceptivo Siempre es un no Pero yo sé Lo que me van a decir Bueno pero cuando ya Esa mujer Quiere tener sus hijos Entonces ya Ya se abrió a la vida En primer lugar Ya te expliqué Lo del daño Del endometrio El daño del endometrio Implica Que muy posiblemente El primer hijo Que ella intente tener Después de un uso Prolongado de anticonceptivos Lo va a perder Y ese va a ser Un aborto Que en el fondo Fue provocado Por la sobredosis De hormonas Que arruinaron El endometrio De ella Y entonces La gente Ni siquiera sabe Que ese aborto En el fondo Tiene una responsabilidad Ni siquiera lo saben Simplemente dicen Pues yo si pensé Que estaba embarazada Perdón que el lenguaje Que es un poquito brusco Yo si pensé Que estaba embarazada Pero después Empecé a manchar Y no parece Que se perdió Parece que se perdió No Arruinaste De tal manera Tu endometrio Que el hijo Que Dios te dio No tuvo Donde agarrarse Esa es la realidad Si vamos a ser claros Eso fue lo que pasó Entonces yo hago Una pregunta ¿Cómo puede una persona Decirme Que ama a Cristo Y que es de Cristo Y que está en Cristo Si está haciendo Estas barbaridades? ¿Sólo por qué? ¿Sólo por qué? Para que no se me dañe Mi carrera Para no perder El hombre de mi vida Por eso se necesitan Los 360 grados Pero supongamos Que el niño Finalmente nace Te hago una pregunta Para los que saben De fisiología De medicina ¿El nacimiento Del niño Cambia las asociaciones Neuronales? No ¿Hay alguna parte Del cerebro femenino Que cambie drásticamente Con el embarazo Y con el parto? Sí Eso también Está estudiado La parte Esto no les va a gustar A las feministas I'm very sorry No les va a gustar La parte del cerebro Que resulta Mayormente afectada Después del embarazo Es el lóbulo frontal Eso significa Que las capacidades De pensamiento Abstracto Disminuyen Notablemente Después del embarazo Se van recuperando Un poco después Pero las asociaciones Neurales No cambian Esas no cambian Es decir Disminuye un poco El lóbulo frontal Capacidad de razonamiento Abstracto Pero las asociaciones La sinapsis No cambian ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir Que todas las veces Que tú le dijiste Y le gritaste A tu cerebro Un niño es un problema Un niño es un problema Un niño sería un estorbo No No Niño no Ay no Que no sea verdad No Esto no puede ser Ahora yo ¿Qué voy a hacer? Ah Pero esto sí No Pero ah ¿Por qué me pasó a mí? Pero ¿Qué pasó? Si yo estaba tomando Todo bien Esa es la reacción De muchas mamás Bueno Tú le enseñaste A tu cerebro A rechazar Los niños Y ahora tienes Un hijo ¿Tú crees Que por el hecho De que tú dejaste De tomar pastillas Cambiaron Tu sinapsis? No cambian Entonces Entonces ¿Qué pasa? Que esa misma mamá Que supuestamente Con gran inteligencia Supuestamente Con gran inteligencia Planificó el momento De quedar embarazada Esa misma mamá Cuando tiene su bebé Lo disfruta Claro Entonces Publica todas las fotos En Facebook Mi bebé Mi rey y yo Mi príncipe Mi Mi Ahí huele como feo Mi príncipe Toca cambiar a mi príncipe Porque Otra vez Otra vez Entonces ¿Qué le pasa A esa mamá Típica? Que después De unos meses Se le acaba La novedad Del muñequito ¿Y qué le pasa Cuando se le acaba La novedad Del muñequito? Que lo crie otro Que lo crie El estado O que lo crie El celular Repito aquí Una estadística Que ya comenté En el año Dos mil dieciséis Una estadística Dice que los niños Franceses De tres años O menos No, perdón De tres años O más Niños franceses De tres años O más Pasan más tiempo Viendo pantallas Que seres humanos Eso significa Que la lógica De que el niño Me roba tiempo El niño Me detiene Mi desarrollo Profesional El niño Arruina mi carrera Eso no se detiene Cuando tú Dejas de tomar Anticonceptivos Eso sigue ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia Es que los niños Siguen siendo bien Siguen siendo vistos Como una especie De estorbo Y de carga Una vez que ya han nacido Una vez que ya han nacido Y cuál es la consecuencia Que queremos resolver Todo Con celulares O con pastillas Y por eso Ahora hay un Sobre diagnóstico A los niños Se han dado cuenta Se han dado cuenta Que últimamente Todos los niños Son bipolares Todos los niños Tienen atención dispersa Todos los niños Son hiperactivos Todos los niños ¿Y sabes cuál es la enfermedad Que tienen todos ellos? Que son niños Su única enfermedad Es ser niños Niños que necesitan Tiempo Niños que necesitan Amor Niños que necesitan Que les hablen No que les den Una pastilla Niños que necesitan Que les hablen Y les amen No que les regalen Pantallas Sobre esto Volveremos a hablar En nuestra siguiente Predicación Hermanos queridos La consecuencia Es desastrosa Esos papás Que siempre sintieron Mientras tenían sexo En todas las posiciones Y malabarismos Posibles Esos papás Que siempre sintieron Que un niño Les arruinaría la vida Cuando tienen un niño ¿Qué creen que sienten? Yo no voy a dejar Que este tipo Me arruine la vida ¿Y cuál es la consecuencia De eso? Niños solos Ahora en el descanso Que vamos a tener Porque ya les veo cara De que ¿Cuándo es el descanso? Ahora en el descanso Que vamos a tener Por favor Acosen a preguntas A Fray Bernardo A mí no A Fray Bernardo Acosen a preguntas Y háganle esta pregunta Fray Bernardo ¿Es verdad lo que dice Fray Nelson? Que el principal problema De los niños y jóvenes Es que se sienten Demasiado solos Mira Ya no lo respondió Para que luego No lo acosen Claro Ahí está Mire La principal caja De la principal queja De los niños Y de los jóvenes Hoy no es No tengo el máximo celular Ya no me llevan A vacaciones Al cañón del Colorado En Estados Unidos No he podido ir A la tierra fantástica En Nueva Zelanda Me mintieron Con el curso de chino Del verano Los niños No se quejan De eso ¿De qué se quejan? Soledad ¿Y de dónde Empezó esa soledad? Esa soledad Empezó en el parche Anticonceptivo Que te pusiste Cuando tenías Diecinueve años Ahí empezó La soledad De tu hijo Porque con ese parche Anticonceptivo Con esa pastilla Anticonceptiva Con ese dispositivo Intrauterino Tú en el fondo Lo que estabas Enviándole a tu cerebro Era Yo no voy a permitir Que un estúpido niño Arruine mi fulgurante Carrera profesional ¿Qué pasa? Que cuando el niño Finalmente logra nacer Después de que han muerto Unos hermanitos suyos Por fallas En el endometrio tuyo Cuando finalmente Nace un niño Ese niño es un estorbo Y ese niño Entonces es criado Por pantallas Y ese niño Entonces es criado Por el colegio Y ese niño Entonces es entregado Al estado Y el estado Australiano Si que quiere niños Uy si que los quiere Si que los quiere Para domesticarlos Y no los domestica Para Dios Para Dios No hay que domesticarlos Hay que evangelizarlos Hermanos míos Resumen Dios Dios ha de hacerse Realmente presente En la vida De pareja Para que eso suceda La única estrategia real Es 360 grados Toda mi vida En el Señor Y luego ¿Qué hemos hecho? Una larga explicación Sobre anticonceptivos Porque casi no se predica De eso Para invitarlos ¿A qué? A que ustedes vivan De otra manera Su intimidad A que todos Comprendamos El valor Bello En el plan de Dios De la sexualidad humana Seguiremos hablando Sobre la familia Con el favor de Dios En unos minutos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo ¡Gracias!